¡Suscríbete al canal! Salve de hermanos, de causas muertas, nunca irás piedad en la noche de las sienas ¡Sálvanos, cámaros, perdimos la razón! ¡Sálvanos, destruyennos! ¡Sálvanos, cámaros, perdimos la razón! ¡Sálvanos, destruyennos! ¡Vimos caer ciudades! Bajo basura de huertos de hambre, ratas corriendo carroña ¡Cuando era ya muy tarde! ¡Vimos a ver esta tierra! ¡Fuego quemando toda la vergüenza! ¡Todo riendo juntos en la noche de las sienas! ¡Sálvanos, cámaros, perdimos la razón! ¡Sálvanos, destruyennos! ¡Sálvanos, cámaros, perdimos la razón! ¡Sálvanos, destruyennos! ¡Hazk looked! ¡Sálvanos, cámaras, perdimos la razón! ¡Sálvanos, destruyennos!